Actualidad. Campo Ejido inaugura un nuevo semillero en el municipio de Dalías con el objetivo de prestar servicio técnico agrícola con atención personalizada a todos los productores del campo de Dalías. La apuesta de la cooperativa Campo Ejido por un sector hortofrutícola puntero se mantiene después de más de 40 años de su fundación en 1979. Campo Ejido ha sabido adaptarse a los cambios desde el final de la producción de la uva del barco, al enanerado y finalmente el cultivo bajo plástico. El estar en primera línea con sus agricultores, más de 3.300 socios, en la utilización de las últimas tecnologías le ha llevado a ser referente en el poniente almeriense, con presencia en los municipios de Dalías, Adra, Ejido, Berja y Roquetas de Mar. Que tiene que llegar un precio justo al agricultor por su producto y por su trabajo y que la única manera, aparte de la bajada de impuestos, que tenemos para ahondar en la bajada de la costa de la compra es bajar, en este caso, los costes de producción, porque si no, las cuentas no salen. Y esto es un sector económico que tiene que ganar recursos, ¿para qué? Para tener posibilidades en el presente, pero sobre todo también para tener posibilidades en el futuro. Este desarrollo culmina con la inauguración de un nuevo semillero en Dalías de tres hectáreas totales de superficie, 7.000 metros cuadrados de ellas destinados en exclusiva al cultivo de ecológico, con todo lo mejor en innovación y tecnología en su estructura, en pantallas térmicas, carros de riego, control de clima, mesas de cultivo y un largo etcétera. Ha sido una obra que no ha sido fácil, ha tenido sus dificultades, pero con voluntad, paciencia y pienso que saber estar hoy es una realidad. Hemos realizado una inversión muy importante. Hay una superficie de aproximadamente 30.000 metros, útiles de semillero en convencional y ecológico. La puesta en marcha del semillero generará en el municipio de Dalías hasta 60 nuevos puestos de trabajo, que se suman a los más de 150 trabajadores que tiene la empresa en sus diferentes centros repartidos por Almería. Ser híbrido ya no es la cuestión. La cuestión es qué híbrido quiere ser. Ser híbrido sin renunciar al diseño. La seguridad y la fiabilidad de la tecnología híbrido enchufable más vendida y probada en el mundo. Nuevo Mitsubishi Eclipse Crossbed. Ahora la cuestión es saber elegir. Actualidad